¿Cuántas personas en el mundo tienen la posibilidad de decir mi papá es papá noveno? Eso, cuando vienen los niños y me abrazan y me dan y me piden regalos. Niño, ay, 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 ay. Yo quisiera que este video lo enfocáramos principalmente en las finanzas y te quiero hacer un story time. No solamente pedí una tarjeta de crédito, sino que tenía tres tarjetas de crédito y un préstamo en el banco. Sí, amigos, yo tomé muy malas decisiones financieramente. Eres una guerrera con tu bracito, hermosa. ¿Qué pasó? Vamos. ¿Por qué estás llorando? Bienvenidos a otro vlog más. Así empieza nuestro 2 de diciembre. ¿Quieres banano? Sí. ¿Quieres lechecita? Sí. ¿Y por qué estabas llorando? No. ¿La abuelita no te alzaba? Sí. ¿La abuelita no te alzó? Ay, Dios mío, eso da rabia, siento que no lo alcen a uno. ¿Ya estás bien? ¿Vamos a comer banano? Mi hija está en una etapa en la que definitivamente tiene una personalidad muy marcada. Y cuando algo no le gusta empieza a llorar bastante. A ella genuinamente le duelen muchas cosas. Si no la alzas, si no le das la fruta como ella quiere, si no te acuestas a dormir con ella, si le dices algo que no le gustó, ella se va a sentir. Y es muy importante que tengamos la capacidad como papás de poder pedir disculpas. Hagamos cosas que nuestros papás nunca hicieron con nosotros. Quiero contarles que en Instagram estuvimos hablando de cómo vamos a hacer el orden de los videos para este mes de diciembre. Y así quedó. Y todo esto se decidió en común acuerdo en nuestro grupo de Emancipate, en el grupo del canal de difusión. Entonces no se pierdan ahí porque de verdad a mí me gusta mucho ese grupo. Les cuento muchas cosas y aparte siempre ven los capítulos antes que todos. Tú eres parte de este proyecto y gracias a ti estamos haciendo estos videos. ¡Fuendo riguito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, niña! ¿Estás comiendo qué? ¡Apitas! ¡Arepitas! Nosotros tenemos tres gatos. ¡Hambre! 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 Como han podido darse cuenta en este video, tenemos tres gatos. Pablo, ustedes lo han conocido de toda la vida, no sé si lo alcanzan a ver. Ven, Pablo, saludamos un poquito. ¡Hola! ¡Hola, mi amor, te amo! Pablo es mi compañero fiel, el amor de mis amores. Pablo llegó a mi vida hace 11 años, justo para un 17 de diciembre del 2012. Lo tengo súper marcado porque fue el día 2 de las novenas. En el 2020 yo me fui a vivir sola y me fui a vivir con Pablusito, obviamente, porque es mi hijo. Mi primer hijo, pero él estaba muy solito porque nosotros vivíamos en una casa con 5 personas. Él tenía el amor de mucha gente y luego pasa a vivir solito conmigo y yo muchas veces tenía que trabajar y pues le dio duro. Así que en plena pandemia adopté a Mulán. También hice un video hablando de toda la adopción aquí en Colombia, por lo menos aquí en Bogotá. Se los dejo ahí para que lo vean. Y si me sigues en mi cuenta de Instagram, tal vez ya supiste la historia y la terrible historia y dolorosa que mi Mulán falleció. Y no quiero hablar mucho del tema porque me pone muy sensible. De hecho, déjame en los comentarios si te gustaría que hablara del tema de cómo superar la muerte de una mascota. Que al final no son mascotas, son animales de compañía. Alfie y Onyx son de mi mamá. Cuando Pabluso se va, mi mamá adoraba a Pablus. Todavía lo quiere, pero ahora quiere más a sus gatos. Y pues ella quedó con ese vacío y dijo, voy a adoptar unos gatos. Ella los adoptó en el mismo sitio donde yo adopté los míos. Pero como no tenía gatos, la señora Vicky le dijo, debes adoptar dos gatos para que se hagan compañía. Y los dos son hermanitos. Ambos sufrieron de maltrato. Y tienen sus personalidades también muy marcadas. Así que en mi casa tenemos tres gatos actualmente. Mi hija los quiere muchísimo, pero quiere más a Pablus. Y nosotros tenemos la comida arriba, en lo más alto del gimnasio, para que ellos hagan ejercicio y suban para su comida. Esto realmente ha sido un gran tip, porque sí han bajado de peso. Y miran dónde va la escritita. Créanme que es demasiado hermoso ver cómo tu mamá termina jugando un montón con tu hija. Seamos sinceros, los abuelos es como si quisieran muchísimo más a sus nietos. Y bueno, a mí no me importa. Si ustedes habrán visto mis videos anteriores, saben que mi mamá y yo no tuvimos una buena relación desde siempre. De hecho, la hemos construido desde hace muy poquito. Estoy hablando de alrededor de unos tres años. Imagínense que cuando conté lo que le pasó a mi hija, que se fisuró el codo y tales, y que yo estaba de viaje por trabajo en Palmira y se quedó con el papá, hicieron este comentario. Yo respondí jocosamente, como siempre. Pero este hombre se atacó y me dijo cosas terribles. Y mi mamá reaccionó a eso. Que me pareció muy atrevida la persona que le hizo el comentario de que dejó sola a la niña. Y entonces, porque las personas que trabajan, entonces, que las personas que necesitan ayuda y cuidados, como hacen, tienen que buscar apoyo, soporte, ayuda. Porque si trabajan y no pueden estar todo el tiempo con los hijos. Dice que lo repito, irresponsable, me dijeron. Atrevido. Yo no sabía que era un tipo. Oye, ven, sé que había sido una mujer la que había dicho. Les confirmen en los comentarios si su casa también se ve así, con hijos. Y si no, no me hagan quedar mal. Que yo arreglo y arreglo y arreglo. Y victoria, y victoria. Y juega, y juega, y juega. Y victoria, y victoria. Diane Rodríguez es un asesor de finanzas que a mí me ayudó un montón en el tema de la organización con mi dinero y las finanzas personales. Y hay algo que es súper importante y es anotar tus gastos diarios. Pues cada semanita tú los vas anotando en un Excel y anotas en qué se te fue la plata. Porque uno dice, ay, en qué se me fue la plata. Pues ahí está la plata. En el año 2017 yo estaba ganando muchísimo dinero con las redes sociales. Muchísimo. O por lo menos más del que yo nunca había ganado en toda mi vida. Estaba ganando en dólares. Para ese entonces yo no tenía nada de conciencia financiera. Ojalá lo hubiese tenido. Yo estaba gastando muchísimo dinero. Obviamente sí fui un poquito consciente. Y pagué el ICETEX. Aquí en Colombia es una institución que te presta dinero para que puedas estudiar tu carrera profesional. Así que yo pagué mi carrera con el ICETEX. Como estaba ganando también, pues yo pude devolver esa plata en el ICETEX. Así que hoy en día soy una mujer libre de esa deuda. También compré mi trípode, mis luces, mi cámara, mi computador. Tengo mi pasaporte gracias a ese dinero. Fui por primera vez a México con mis amigos. Yo realmente era muy feliz. Pero también gastaba mucho dinero. Y como no tenía conciencia, todo lo que yo ganaba se iba así. Incluso a veces llegaba antes de fin de mes y no tenía dinero. Y de verdad, no entendía por qué. Si yo no pagaba riendo, no pagaba servicios, no pagaba nada. Pues yo vivía en ese entonces con mi familia. Ese contrato se acabó. Era por un año. Dejamos de ganar así de bien por mucho tiempo. Yo tuve una crisis muy grande. Un problema con un agente de redes sociales. Caí en una depresión. Bueno, eso no importa tanto. En este momento le estamos hablando de finanzas. La cosa es que yo quería mantener mi estilo de vida. Porque como yo estaba ganando también, yo quería mantener eso. Así que tuve una tarjeta de crédito. Tuve una tarjeta de crédito para poder mantener mis lujos de ese momento. Para poder seguir gastando como gastaba. No solamente pedí una tarjeta de crédito, sino que tenía tres tarjetas de crédito y un préstamo en el banco. Sí, amigos, yo tomé muy malas decisiones financieramente. No tenía trabajo, las redes sociales ya no me daban. Yo había cambiado el contenido de mis videos, así que ya no tenía el mismo alcance. Uy, fue una época bien dura financieramente. Así que conseguí un trabajo distinto, un trabajo de oficina, que es donde estoy actualmente. Y allí conocí a un señor que se llama Tian Rodríguez. Él estaba empezando en el mundo de las redes sociales, pero ya tenía bastante avanzado en el tema de las finanzas personales. Con él aprendí un montón. Con él logré entender por qué yo estaba gastando así. Entendí que la mayoría de veces las finanzas no son solamente aquí, de la cabeza, de toda la información que tengas. Sino son de aquí, del corazón, de tu parte emocional. ¿Qué haces con el dinero cuando estás triste? ¿Qué haces con el dinero cuando estás enojado, feliz? Todo eso tiene mucho que ver. Es más, ¿qué haces con el dinero cuando lo tienes? ¿Tienes miedo de perderlo? ¿Sabes ahorrar? ¿En qué ahorras? ¿Ahorras debajo del colchón? Empecé a entender todo el mundo de las finanzas, qué es renta fija, qué es interés compuesto, qué es interés efectivo anual. Pero también entendí que son los gastos fijos, los gastos mensuales, los gastos a largo plazo, los gastos a corto plazo, a mediano plazo. Entendí cómo hacer el proceso para pagar mis deudas. Claro que leí un montón de libros de finanzas personales, Padre Rico, Padre Pobre, El Código del Dinero, entre muchos otros. Todo esto me llevó a cambiar mi mente. Y efectivamente, entre más ganas, más gastas. Pero definitivamente, la cuestión del dinero también es más mental. Y según cómo nos criaron en nuestro entorno latinoamericano. Miren, esto no tiene nada que ver con cuánto ganas, si es un salario mínimo o es un salario más alto. Obviamente, hay un montón de privilegios que no tenemos en cuenta, pero si ganas un salario mínimo es súper difícil ahorrar porque prácticamente estás sobreviviendo. Y eso lo tengo clarísimo. Pero ojo, lo importante es saber tú qué haces con el dinero si te sobra. ¿Qué haces con ese dinero? ¿Te ha pasado que te invitan a una fiesta como un baby shower y realmente ni siquiera tenías plata ahorrada para ese baby shower, pero sacas la plata para llegar allá con un regalo? ¿O tu familia todo está planeando un viaje de fin de año, lo planearon a último minuto y tú no tienes un peso para ese viaje, pero aún así decides pedir prestado para poder ir a ese viaje? Bueno, ahí nos damos cuenta cómo empezamos a tener errores financieramente. Porque a veces hay que hacer sacrificios altos. Y la verdad es que sí deberíamos ahorrar lo que más podamos. Por eso el tema de los gastos diarios es tan importante. Porque ahí vas a poder ver en qué se te va la plata. Si realmente se te va porque estás pagando deudas o porque de pronto un día te antojaste de un tinto. ¿Cuántos tintos a la semana te gastas? ¿Cuántos tintos significan eso al mes? A ver si saldría muchísimo más barato comprar un termo, comprar el tinto, hacerlo en tu casa y llevarlo al trabajo. Y empiezas a hacer cálculos. Sin demeritar tu estilo de vida, pero existe una gratificación diferida. Porque entonces ese dinero que está ahí lo empiezas a ahorrar. Mamá no, mamá no. A ti, ¿por qué no te gusta que yo hable por teléfono? Tú estás comiendo arepa. Con quesito. ¿Sabes qué te digo, Victoria? Algo que debes aprender muy bien es anotar tus gastos diarios. ¿Qué significa eso? Toda la plata que ingresa la anotas y toda la plata que sale también la debes anotar. Y al final... ¿Y sabes para qué es eso? Para que al final del mes tú hagas como un presupuesto de en dónde se te está yendo la plata. A veces uno dice, ay, pero ¿dónde se fue la plata? Es que se me gastó la plata. Todo es plata. ¿Sí? Sí, todo es plata. Pues entonces tú ahí anotado, ya sabes en dónde está la plata. Ay, que me gasté tanta plata en la leche para la niña. ¿Yo? Para la niña. ¿Tú? Ay, que me gasté tanta plata en los carros llevándola hasta la casa del papá. ¿Todo eso? Ay, que Victoria tenía ganas de tomarse un jobs. Anotado. Listo. ¿Cuánto me costó eso? ¿Cierto? ¿Listo? Entonces eso es lo que estoy mostrando. ¿Para qué? Al final del mes tú haces un presupuesto y ya te das cuenta en dónde se fue la plata. Te enseño un poquito. Entonces, acá tenemos la fecha, tenemos unas categorías. Libertad financiera, gastos de vivienda, servicios públicos, ta, 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 ta. Tienes estas categorías y las vas, pues, poniendo. Y después haces el presupuesto de todo el mes de cuánto te gastaste. A veces podemos hablar con el banco y cancelar las cuotas de manejo porque ahí te estaría sacando un montón de plata mensualmente. Y ahí empiezas como a reducir gastos, cambiando tu estilo de vida y empiezas a tener un ahorro. Pero ese ahorro no se puede ver debajo del colchón. Tampoco se puede quedar en tu cuenta bancaria. Hay que invertirlo. Y no necesariamente tiene que ser invertirlo en un negocio, invertirlo, no. Significa que puedas ahorrar, por ejemplo, en un CDT o ahorrar en algún sitio donde te genere interés. Porque cada día la plata que tienes está perdiendo valor. Resulta que existe la inflación. Y la inflación es como del 13% anual. O sea, ese millón va a valer 13% menos. Estás perdiendo plata si la dejas debajo del colchón o solamente en el banco. Y entiendo muchas personas por qué lo hacen. Porque necesitan entrar a su cuenta y ver que tienen ese dinero ahí. Porque si no lo ven, es como no lo tengo. Y te lo digo yo, una persona que salió de una deuda así de grande, como te lo estoy contando. Y lo logré. Logré pagar todas mis deudas. Logré salir de mis tarjetas de crédito. Logré entender qué es ahorrar. Logré entender que de verdad puedes hacer negocios todo el tiempo. Y se te rompe la tubería en tu casa. Entonces tienes que sacar dinero para eso. O le pasó algo a tu bicicleta. O le pasó algo a tu carro. O le pasó algo a alguien. Y tienes que sacar de tu presupuesto. Eso está claro. Pero la idea de esto, de aprender finanzas. Es que tú puedas ahorrar un poquitico para esos imprevistos. Por eso te digo, los gastos diarios son sumamente importantes. Y me gustaría que me dejaras abajo en los comentarios si quisieras que invitara al mismísimo Tian Rodríguez a este programa para que nos hable sobre finanzas personales. De hecho, te voy adelantando. Una de mis entrevistas para este mes es hablar con Andrea Laspriella y ella nos va a decir cómo empezar a manifestar el dinero. Así como lo oyes. ¿Qué significa eso? Cómo podemos programar nuestra mente, programación neurolingüística, cómo conectar esos transmisores emocionales, cómo utilizar el agradecimiento para llamar más abundancia, para llamar muchísima más prosperidad. Espero que te guste mucho ese video y te lo voy preparando desde ya. Te voy a regalar un tip. Yo sé que la mayoría de personas cuando pagamos es como, marica, pagué, me quedé sin plata y así. Te entiendo. Suele pasar. Yo era así. Pero te voy a regalar una frase bacana para que la tengas ahí presente y es cada vez que pagues, siempre bendice. Como entrego este dinero y regresa multiplicado a mí por 7. Siempre, cada vez que pagues, bendigo el dinero que sale y sé que regresa a mí multiplicado por 7. Y date cuenta. Marica, tienes la plata para pagar todo eso. Tienes la plata para pagar servicios, arreyendo comida. Eres una persona abundante. Me voy a bañar y mi mamá me cuida a la niña. Mientras tanto, si mi mamá no estuviera, me toca meterme con Victoria y bañarme con Victoria. Pero pues, ¿sabes? Un poquito de privacidad. Ya estoy lista. Vamos a hablar de algo. Yo le compré ropa a Victoria el año pasado así de grande porque me parecían divinos, estaban preciosos. Y yo dije, marica, todo diciembre se los va a poner. Oh, sorpresa. El buzo, esto es muy pequeño y no le cabe el yeso. Y el yeso se lo quitan literal después de diciembre. Casi, casi, casi. ¿Qué es esta frustración? Pero hoy le voy a poner esto. Niño no hay. Niño, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Muéstrame a Papá Noel. Santa Claus, Papá Noel. ¿Te gustaría conocer a Papá Noel? Sí. Sí, bueno. Miren, así le quedó este cilentro. Bueno, ya nos vamos. Entra. Vamos, vamos. Entra al ascensor. Mi amor, entra al ascensor. ¿Sí? Sí, entra. Bueno, les cuento que ya nos vamos al centro comercial. Estamos con la niña, con Victoria. Vamos a darle una sorpresa a Victoria. Y aparte, hoy está cumpliendo años mi papá. ¿Mi papá? Sí. ¡Guau! Qué chévere, ¿verdad? Sí. Y nosotros también vamos a armar el pesebre. A Victoria le encanta que yo le haga cositas, maquillajes. Entonces me piden que le hiciera corazoncitos, ¿verdad? Voy a aprovechar que Victoria está durmiendo y les voy a contar. ¿Eh? No, estoy aquí hablando con el celular. Les voy a contar. Resulta que mi papá está trabajando en el centro comercial de Mall Plaza. Está trabajando como Santa Claus, como Papá Noel. Entonces mi hija, pues últimamente, porque lo hicieron en el jardín de Papá Noel, le encanta. Y ella va a llegar allá, vamos a almorzar, porque aparte mi papá está cumpliendo años. Y después él se va a arreglar y todo eso, pero vamos a darle una vuelta. Y vamos a ver la reacción de mi hija al ver a Papá Noel y descubrir que es su abuelito. Los sábados siempre hay mucho trancón. Entonces, mi papá ya está pidiendo una comida. Y nosotros llegamos y ya, debería estar lista la comida, porque mi papá entra a trabajar a las dos de la tarde y es casi la una y media. ¡Feliz cumpleaños, Rosati! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Mi papá cumpleaños! ¿Quieres saludarlo? ¿Sí sabes quién es? No te reconoce ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad Victoria! ¡Bravo Victoria! Bueno les cuento que mi papá es el Papá Noel en esta Navidad de Coca-Cola ¿Cómo te sientes siendo el Papá Noel? Bien espectacular, eso cuando vienen los niños y me abrazan y me piden regalos es totalmente maravilloso y más hoy en mi cumpleaños que vino la mejor persona del mundo mi adorada y hermosa mi adorada y hermosa ¿Cuántas personas en el mundo tienen la posibilidad de decir mi papá es Papá Noel? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para la mona! ¡Feliz Navidad para la historia! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para la historia! ¡Feliz Navidad para todos! Horror ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! мы son Gastronomy dentro! Y ese va a ser mi siguiente video, así que suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas el video de mañana donde vamos a estar hablando sobre crianza feminista. Desde que yo entendí que la ropa no tiene género, cuando yo entro a una tienda de ropas siempre miro la ropa de hombre y de mujer. Lastimosamente vivimos en un mundo muy binario que todo lo divide entre hombre y mujer. No se consigue lo mismo para la ropa de hombre ni la ropa de mujer. Y no estoy hablando de la horma, estoy hablando de los diseños, las texturas y más. Aquí como puedes ver, fui con mi hija porque me gusta que ella, ahora que puede decidir, pueda escoger su propia ropa. Y como ella no tiene la concepción de esto es de niño o esto es de niña, escoge todo. Le gustan los dinosaurios, le gustan las cosas de Mickey Mouse, le gustan los diseños raros. Todo esto es muy importante en los niños, que puedan decidir y que no todo sea rosado. ¿Te gusta? ¿Quiénes están ahí? El ratón y Guauau. ¿Te encanta? ¡Ay, qué hermoso! Este es el guauau. Gracias por ponerlo ahí otra vez. ¿A ti te gustan los dinosaurios? ¿Cómo hacen los dinos? ¿Esto? Sí. ¿Esto? ¿Cómo hacen? o animalitos tiernos, sino que veamos más allá. Pero todo esto te lo voy a hablar muchísimo mejor en el capítulo de Crianza Feminista. ¿Dónde está Vic? ¿Dónde está Vic? ¿Y te dolió mucho? Sí, no, 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 ya, chiquita. O sea, eres una guerrera con tu bracito hermosa. Y empezamos a finalizar este Vlogmas con que me encontré con mis amiguitos, estuve un rato con ellos y creo que para mí es muy importante poder contar con amigos donde yo pueda tener a mi hija, donde no les molesten los niños. Creo que si eres un amigo mío y no te gustan los niños, probablemente no podamos ser amigos. Mi hija debe ser bienvenida siempre en todos los espacios. Me encontré con Eli. Estás en mi Vlogmas. Admiremos tu pinta. Hermoso, Wampis, te amo por Wampis, tu overall divino, tenis hermosos, precioso modelo, guapo, sexy. Y ahora estoy con Mets, nuestro combo RBD. Pau, llegó Pau. Estamos hablando que todos nos conocíamos en mi cumpleaños, pero ninguno se acuerda de ninguno. Afortunadamente tengo unos amigos maravillosos que se preocupan por mi hija, que se preocupan por nuestro bienestar y les gusta la compañía de mi hija. Estamos en un flash tatu. Estamos convenciendo a Pau que se tatúen. Una flor acá en la frente. Mel se va tatuada. Mel se va tatuada. Mel se va tatuada. Eddie. Yo quisiera, pero no ninguno. A parte ella es una niña bastante juiciosa que a donde va está jugando, está tranquilita, está observando. Y sobre todo se mantiene ocupada. En donde vaya yo le llevo stickers, yo le llevo cosas para rayar, le llevo juguetes, le llevo comida. Ya sé cómo es comportarme con ella en la calle y por eso sé cuándo puedo llevarla y cuándo no. Hay momentos para todo. Ya estoy en la casa. Victoria cayó. Aquí estoy con mi mamá que me vino a ayudar porque venía con muchas maletas. Y miren, ¿saben qué es ese paquete? Nuestro, mamá. Ese paquete son micrófonos. Yo vi la falencia en mi video anterior y dije, juepucha, necesito un micrófono. Solo les quería contar que pasó algo que casi nunca pasa y es que Vic siguió de largo. Y aquí, claro que sí, el infaltable. Miren, miren cómo pone la patica. Miren cómo pone mi patica. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Eso es todo por el video de hoy. Espero te haya gustado muchísimo. La verdad me estoy esforzando y gozándomela al máximo con estos vlogmas. Es algo nuevo en mi canal. Ya lo sabías porque nunca habías visto algo así. Espero me pueda seguir en mis redes sociales como TikTok e Instagram porque comparto contenido único, original, exclusivo, que a veces no vas a encontrar aquí. Aparte, vas a poder ser parte de esta comunidad preciosa donde tus opiniones son importantes y hacen parte de estos videos. Déjame en los comentarios qué te ha parecido y qué otro tema te gustaría que tocaremos en los videos. Estamos hablando de finanzas, crianza feminista, cómo hacer que el papá responda. El próximo vlogmas vamos a hablar sobre el cuerpo y cómo aceptar mi cuerpo. Y chao, chadito, chao. Tengan lindos y maravillosos días y ¡Feliz Navidad!